entonces como que te hago yo porque tú sabes que yo salí para el médico y te estoy esperando porque me cerraste la puerta yo te dije a ti lo que tenemos que hacer abrame la puerta yo te lo dije bien claro que yo no soy muchacho te lo dije a ti caramente le sale la puerta por eso mismo y cambié el candado ningún que cambiaste el candado vamos a abrir la puerta para tu familia que yo no quiero que yo quiero compromiso porque yo no quiero montarme ahora mismo y no quiero compromiso lo que vas a hacer es un atraso para mí como tuvieron seis meses a mí yo no quiero hijos ya está ahí ya después que hay dos meses eso no se puede ahora no se puede intentar que ahora no se puede entender yo creo que tú eres una mujer ya que eso análisis viene a pasar acá me le di que andaba a la puerta yo no abrir puesta te lo dije a ti bien que lo arranca por ahí vete para tu casa entonces la puerta cerra yo te dije a ti que yo te quería aquí yo te lo dije bien caro yo no te quiero aquí si tú no le cogí a su ropa venga de buscar entonces yo no voy a abrir puesta ahora te digo a ti que hay que tener paciencia paciencia no porque que cuesta eso agarrar y tú y bebés un té eso no cuesta nada moverte un té y ya no ya está ahí oye ahora lo que hay que luché por criarlo pero si llegó por algo dios lo mandó no a mí no venga la mami eso no son regalos eso son regalos 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 porque no llegó una casa no me llegó otra cosa mejor un carro que tengo tiempo para comprarme un carro que no me llegó un carro porque dios tenía un igualante un muchacho un muchacho un atraso mi vida no yo no voy a trabajar para que este muchacho te estoy manteniendo a ti porque ya tú obligado tú tenías que pensarlo entonces antes porque nada más era yo la que tenía que estar me planificó tú no podías poner aquí yo me quedo si no sácame pero aquí yo me quedo mejor abrame la puerta abrame la puerta suéltala 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 yo estoy hablando de ti con la verdad vete a mí no me importa a mí puede hacer lo que sea váyase de mi casa a la madre de tu hijo está tratando así yo tengo hijos contigo yo no tengo hijos contigo no te pongas diciendo que tú tienes hijos conmigo o te lo pongas diciendo eso son dos meses son dos meses raúl y ya como tú me vienes a aceptar de que a mí que quiero abrir la puerta a los tres meses ya se sabe lo que es quiero abrir la puerta que me quiero acostar un rato te dije a ti que ya tú y yo no tengamos nada vete para tu casa para tu familia vete para allá cuando yo te vi te conocí vete para allá está bien yo me interesa por lo menos dámelo del pasaje para irme qué pasaje del día que tú me estás hablando me hablo de pasaje váyase como usted vino yo le pedí pasaje cuando usted vino me hecha de cansado es que los muchachos no vamos a hablar por favor cuidado cuidado con lo que la gente me está mirando aquí no te mande a ti abre puerto aquí no tienes que abrir puerto un patio ajeno menos claulín esté tranquila mi doña pero yo no sé qué condiciones que tú estás esperando para traerle a esa muchacha yo hablé con ella y le dije que hoy hoy se la traigo yo hola estoy esperando porque tú varios días me has dicho que la vas a traer y no la trae qué pasa con eso porque yo no creo que te quieras quedar ahí para monjo no para padres no para monjo quiero nieto nieto quieta mi doña yo lo voy a traer usted verá ahorita pero nieto que sean tuyos de sangre porque oye lo que te voy a decir hijo de mis hijas nieto mío hijo de mi hijo vamos a ver la muchacha la quiero dime la verdad y la va a traer yo hablé con ella tú sabes por qué uno la inventa algo pues qué cosita de comer un jugo bueno yo hablé con ella y le dije que hoy tenía que traérsela a usted ¿sabes lo que ya me dijo? que sí que la quiere conocer que quiere pasarse un rato agradable con nosotros aquí en familia ahorita está aquí yo te verá no bebe tan lejos más o menos porque yo la traigo olvídese de eso que no es de que yo la voy a traer para que me la trate bien así mismo como usted tiene ese deseo de conocerla me la trate bien me la valore ella también tiene que ganar no es que nada más yo vamos a ver cómo ella se comporte porque a veces se comportan tremendo y uno acotejándole y ellas nos encuentran bien vamos a ver por eso yo la quiero conocer porque tú sabes si la muchacha yo la veo bien hasta le doy su pay de pesito y a mí no me da nada pero es para qué a ti para que a la muchacha pues déjeme dísela que hay que darle sí vete vete para que ella ahí que tengo y nacido ahí ya no está pero venga usted me dio y dijo la becita va con Hitler usted lo me dijo déjeme yo quiero un nieto quiero un nieto nieto déjeme doña abucay te venía yo ¿pa' qué? ¿cómo que pa' qué? ¿qué tú quieres Jorge? ¿qué damos de ahí donde mami? yo no voy para allá mi amor ¿y qué fue lo que hablábamos Suri? yo voy para donde una amiga mía ahora pero mi amor mi amor mira ¿qué es lo que te pasa? tú eres como vi por la E ¿vi por la E de qué Jorge? yo a ti no te dije a ti que yo iba a poner tu mamá pero solo hablamos anoche y ella esperándote allá tú mi amor esos eran los tus planes los míos son otros esos eran los planes tuyos también no me preguntaste yo te dije a ti desde un principio que no podía yo tengo unos planes con mis amigas y para allá me voy yo no pongo tu mamá no voy ni hoy ni mañana ni pasado ni te lo ha pasado yo voy a poner unas amigas y entonces los planes tuyos y míos de casar y no tener hijos tener una familia porque esos son los planes tuyos no los míos los míos es cuando mis amigas a dar de fiesta en fiesta eso por ahora esos son mis planes pero mi amor no sea así mira vamos a decir que la gente no está escuchando sí, sí pues suéltame suéltame oye mira no me haga así que están viéndolo mira que hombre está viendo oye oye no me haga que dar imagen con mi mamá por favor si quiere te me jenco pero que es esto que yo te no te dije que yo iba para allá yo voy a poner unas amigas y tú te me puedes encargar y tú te me puedes decir las amigas son más importantes que yo y que mi mamá oye porque tú y yo lo que somos mangas mi hijo tú no me quieres oye 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 si yo me comprometo contigo yo me imagino los domingos y los fines de semana mi amor hay donde la mamá de Jorge trancada y mis amigas por ahí fiesta en fiesta no yo no puedo mis planes no son eso vete tú me le das salud a tu mamá pero que mami te quieres conocer mami tiene planes contigo y dile que yo me llamo Suri y ya pues yo para allá no voy y lo tuyo lo mío son mangas háblale claro dile que tú y yo es mangas que somos no novios formales y ya no me hagas eso tú le explica eso ya lo ven de ver no me hagas eso por favor mira 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 lo de esta generación ya no usan eso de que formales de novio así te voy a pedir un favor nada más un favor para que las conozcan nada más que te vaya de una vez para que ella te vea date rápido date rápido que me están esperando vámonos ay dios mío mira mira hablamos hablamos contigo que te está tirando hablamos muchachos da mi teléfono tú no tienes que te ponerle la mano a mi teléfono permiso permiso muchachos da mi teléfono que me voy hablamos si ya yo voy ahí ay hacerme la vida mía que me tiene cansada no ya yo le dije que me deban ellos lo que somos man si ay dios mío yo sé si le ha ido a ver viene para acá y este celular saludo saludo y usted aquí esto es suyo aquí disculpe que me entrego esto es de mi madre usted deseaba algo no ¿qué le pasa? estoy un poco estoy triste y a la vez un poco preocupada pero no tengo para donde coger vivo lejos no tengo ni pasaje usted puede emprestarme aunque sean 500 pesos ¿y tú no tienes familia por aquí? no, yo no sé de por aquí ¿de dónde usted? yo soy de allá del lado de Gajabón igual ¿por qué usted es tan lejos por acá? conocí un muchacho ahí que trabajaba cerca de donde yo vivo ¿entonces? entonces entonces lo conocí comenzamos a hablar me trajo para acá y ahora porque salí embarazada me echó de la casa quiere que aborre yo le dije que no puedo porque ya tengo dos meses y qué hombre ese Dios mío como que hay gente así me dijo que no quiera muchacho ahora que un muchacho es un atraso es lo que quiere un carro porque no le llevo un carro primero que primero que un muchacho señores Dios le da vibra que no tiene que ir yo le dije que un hijo es una bendición y mejor que no que es una bendición hay gente que quiere en persona y las personas no quieren esa ella no tiene ahí para que me empreste mira ¿y por qué tú no te quedas aquí? así le ayuda a mi mamá en lo que hacer en la casa ¿qué tú crees? ¿y su mamá vive aquí? sí, mi mamá y yo vivíamos solos ahí ella necesita así te voy a dar te voy a dar otra idea no sé si te interesa mi mamá estaba esperando una novia que yo le iba a traer ella no la conoce y yo se siente como como con ese anhelo de conocerme a alguien porque no sé si es que mamá me duda de mí yo no tengo dinero ahora mismo porque yo cobro quincena tú no te atreves a hacerme una pequeña jugada y te hace pasar por mi novia y te queda ahí con nosotros hasta que yo cobre y entonces yo te doy te pago y si tú quieres te vas bueno imagínese yo ahora mismo embarazada ¿cómo? ¿cómo me voy a hacer pasar por su novia? no pero tranquila que eso yo se maneja esa situación tú no me tienes que decir qué te pareció sí o no y yo me encargo de los demás que mire yo antes el celular de cargado lo tengo que no puedo llamar a nadie hay cargadores pongamos allá te acomodamos ayer en mi casa hay cuatro habitaciones le acomodamos una a usted mi mamá se va a sentir bien si ves que tú llegas pero tienes que seguirme el juego ¿me entiende? cuando lleguemos allá usted y yo somos novios para mi mamá ¿tú me entiendes? porque yo te voy a decir algo yo estoy enamorado de una muchacha ella no me quiere ella lo que quiere es una aventura no quiere algo serio no quiere algo serio entonces mi mamá está muy emocionada y quiere que yo tenga a alguien porque yo soy su único hijo y trabajo mucho no tengo no me he casado nunca ella quiere verme tener una familia soy feliz entonces pues la felicidad de mi mamá aunque después yo le invento que usted se fue después de que yo le pague cuando vaya yo me vaya entonces su mamá entonces va a quedar no porque son cosas que pasan en la vida ella se dejó de ir por por mí muero usted me dice si acepta sí o no yo la voy a matar como durosa porque me pasaron tantas cosas ahorita como para el médico a chequearme cuando llego mi pareja me sacan de la casa me tiran para afuera el celular de cagado que no puedo llamar a mi familia pues por lo menos mire lo que vamos a hacer mire lo que vamos a hacer está confundida vamos a llegar a mi casa usted pone el celular de cagado desde que prende el celular es suyo pero vamos a hacer lo que yo le dije si usted quiere saber el mismo día usted es la que sabe ahí pero es que yo no tengo pasaje usted tampoco tiene para ayudarme bueno usted es la que sabe usted me deja saber decirle le interesa sí o no entonces usted es la que sabe usted me deja saber o yo tengo un hermano de padre a ver yo hago con él y y me ayuda pero tenemos que ir a mi casa pues vamos a ver porque tampoco me voy a esperar la noche aquí vámonos cualquier cosa usted por aquí va a tener que comprar una manguera usted porque esa manguera está botando a usted el agua ve como usted se ha pinchado se ha pinchado por todas partes yo decía que iba a comprar una pero es tan caro y usted no coloca yo no bebe café ni nada yo no ha colado todavía está un cansancio encima yo estoy como y para que está joven ha dejado de conla el café hoy es salió para donde salió pero yo creo que me está buscando una novia que tiene oiga oiga estoy contenta esperando yo lo conseguí un comprador ya de motor busco una silla tú mismo ven trae una silla ajá para yo darle a sacar la silla venga porque soy mucho agarra y me dice a mi freddy deja lo que tú tienes que hacer y me ayude de motor que te voy a sacar lo tuyo ahorita no vende me está mira comprado lo que te ponen está buscando mami dime hola la mina por ya la trajiste no la dejé la novia ooooh siéntate ahí muchacho está bien allá quedó oye esos papeles están ahí vida verdad que sí estoy bien lo dimos todo no le digas papi yo lo vendimos todo no porque yo no le voy a decir nada porque tienes que sacar el mío oye tú me dijiste 20 yo le dije 24 para ganarme 4 yo porque te voy a decir ahora para que ahorita no me dañe el negocio 24 pero tú crees de una chata yo estoy vendiendo tú dijiste 20 yo no estoy es un CG yo estoy vendiendo disculpame vamos 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 mira como te hace ching de comida gracias ahorita me saco comida para un ejército siéntese ahí en la silla y como tú conociste a Jorge tienen mucho ustedes de relaciones bueno señora tenemos meses ahí ya en la relación ay porque yo estoy loca por tener un nieto que me dio un nieto yo le dije que me que me trajera su novia gracias a Dios que te trajo ay gracias por venir de nada y que te pasa tú eras infinita en todas partes la comida la quedó bien buena doña yo tenía un hambre no como es la primera vez que yo vengo aquí usted sabe yo no no hubiese venido ay yo loca porque tú viniera gracias entonces tengo el celular descargado no tengo como cargarlo te lo pongo a caigar pues póngamelo a caigar si usted quiere no te puedo de esa cantidad Freddy porque si tú eres hermano me estás buscando en 20 mil pesos tú me dijiste tú me dijiste en 18 por ahí negociable te lo consigo 20 te gané 2 mil pesos más y te le di 24 para quedarme con 4 yo y ahora estás tú echándote para atrás estamos 2 mil pesos ahí de un pronto no vamos vendemos todo yo no tengo cuarto arriba yo hubiera tenido cuarto no tienes dinero no tengo dinero loco no tengo dinero y para que tú quieres cuarto esa tipa yo la estoy ayudando ella no me voy a mí a nada o sea callado entre tú yo no le diga nada a mí espérate 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 que tú la ataqué esa tipa según me cuentan está embarazada no le dije eso a mami Freddy ay santo y el novio no quería hijos le echó de la casa que lo que quiera era un carro y la encontré allá adelante llorando y yo le dije que la iba a ayudar pero tú no le puedes hablar mentira mami porque tú no le dices la verdad porque la mía no me quiere no yo la estoy ayudando de loco y quiero que tú me ayudes a ayudarla a ella como tú eres mi mamá yo te estoy diciendo todo a ti nadie sabe eso ¿en qué que tú quieres que yo te ayude? a conseguir por lo menos que seis pasajes de ella y sepan de su familia pero vamos a vender motor ahí tú vas a tener 20 mil pesos tú vas a tener los cuatro meos ahí feliz tú le ayudas con lo que tú quieras yo te ayudé como que dices porque yo fui que lo vendí pero que está bien tú lo vendiste pero que Tony no tiene cuarto hay que parar que Tony cobre pero que oye ella negoció conmigo yo le dije que ese motor tú y yo íbamos a negociar yo te lo hago yo le quiero que tú me ayudes así un plan con esta muchacha a ver qué vamos a hacer más o menos algo para que ella yo le estoy diciendo a ella que se quede aquí un tiempo hasta que yo cobre ¿qué tú crees? claro porque de lo que cocina mami ella puede comer mientras tanto déjame irle a decir entonces a ver que ella va más o menos ¿qué vamos a hacer con el motor tú me estás como divirando yo sé yo sé que Tony lo que te habló a ti fue para hacer te sentir bien a ti y de una vez tú viniste corriendo para venderlo pero yo sé que Tony tú sabes como Tony si Tony ya tenía el cuento ya estaba en el juego está bien Jorge tú en bares pues nada cuñada nos vemos entonces yo voy a llegar para allá yo voy a llegar para allá gracias 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 me voy a ir tú sabes que tu mamá cree que yo soy tu madre y yo no lo soy, dime, ¿en qué norma? ¿por qué yo tengo que irme? yo hablé con el hermano mío, no tiene dinero, entonces ya es tu decisión, ¿qué tú vas a hacer? tú eres la que sabes, te quedas aquí con mami hasta que uno consiga dinero y te ayude, yo te quiero ayudar a que vayas para tu familia, te quedas aquí hasta que yo consiga dinero, aquí hay varias habitaciones, yo hablé con mami, yo sé que mami va a decir que sí, que arregle un cuarto de eso, ahí te quedas. Bueno, pues se la quedan más a lo que yo consiga y pasar, pues yo no tengo cómo irme. ¿Doña? Sí. Ella se va a quedar ahí para ir de día aquí, ¿qué usted cree? Para que le arregle una habitación de eso, ya, verlo ahí. Y yo, yo hice la esposa para que hagáislo. Ya, yo lo tengo que irme. ¿Ya? Entra para allá, acomódate. Esta casa es de Dios, oíste. El hermano mío que anda atrás del cuarto, porque yo vendé el motor, ¿se cree que yo voy a vender el motor? Ah, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Pues le doy cuatro mil, por eso anda ahí atrás de mí. Yo le aporto a usted que si no se había ido a ganar ni un peso, no anda atrás. ¿Sabes? Es de que hermano mío, yo siempre le he dicho a usted que a Freddy le gustan los cuáles. Jesús Santísimo. No sé, alguien salió. Ah, digo, papi, papi, así. Igualito y viejo. Desde que ve que hay para ir de peso ahí ya. Por eso era que estaba esperando, esperando. Voy a llamar a Tony, ahora mismo lo voy a decir. Chequeé lo que lo voy a decir a Tony. Tony, oye, si Freddy iba para allá, dile que tú te molestas. Así mismo, dile. Ay, oye, esa muchacha tuya que tú trajiste. Es bien de veida y de poco hablar, muy tranquila. Tal vez ya van bien y puede ser tu esposa. Pues yo quiero nieto, tú estás ahí encogido.